FUERRRIBA FUERRIBA 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 ¿Van a trabajar con esta tita de conectar ya? Sí, sí ¿Van a trabajar con una maqueta y el caballero con? ¿Aquí eres? Estoy en grado porque me estás en una cara Comunicaba ¿Ya estás en grado? MEDIC FUERRIBA DIRECTAS DIRECTAS BANDAS VAMOS FALL ¡Vamos! ¡Ya estamos grabando! ¡Vamos! 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 ¡Ya están grabando! ¡Ya están grabando! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡No estoy grabando ni investigación! ¿Sabes? ¿Por qué? No vamos. ¡No vamos! ¿No? ¡No! Un pochito